El gobernador de Jalisco presentó un análisis de la situación financiera del Instituto de Pensiones del Estado, donde se dio a conocer que se han encontrado con un déficit de casi 260 mil millones de pesos a causa de los malos manejos de las administraciones anteriores, y que según estudios realizados, en 10 años los trabajadores tendrán problemas para cobrar las obligaciones con el pago de las jubilaciones del IPEJAL, por lo que se trabaja en una estrategia para sanear las finanzas y generar más recursos. Enrique Alfaro señaló que se está realizando una estrategia integral para la recuperación de la institución, y tras este problema financiero se han recabado seis denuncias contra exfuncionarios. Habla Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco. ¿Qué dijo el entonces presidente del consejo? Que yo estaba mintiendo, que estaba leyendo mal el estudio actuarial, ahí. Yo hablé de 57 mil millones de pesos de déficit, porque eso decía el estudio actuarial del 2016. Tres años después, resulta que no solamente eran 57, eran 260 mil millones de déficit. Este es el estudio actualizado, que decían que no era cierto, que pensiones estaba muy bien, que todo iba perfecto. Ellos mentían en los rendimientos de las inversiones. Sobre las inversiones que han sido polémicas como las vías panamericanas, el mandatario estatal señaló que se estará anunciando en los próximos días el rescate de esta inversión, donde hay una propuesta para vender el inmueble, pero se está ajustando a un plan maestro para esta zona, con la que se trabaja con el Ayuntamiento de Zapota. Yo creo que puede estar listo hacia finales de este mes, pero lo que es importante es que en cualquier escenario, lo que va a ser pensiones es generar un acuerdo que le permita no solamente recuperar su inversión, sino tener una utilidad conforme a lo que se había planeado. En eso estamos afinando el planteamiento, estrechamente vinculado al uso, pero que también tiene que ver con la manera, como nosotros pongamos sobre la mesa, la decisión de pensiones de ya no participar a posteriori en ese negocio. El acuerdo que tomemos después de la decisión que procesa el Consejo de Administración, estará estrechamente vinculado al uso que puedan tener las villas. Otra de las inversiones donde hay avances importantes es en el tema de Chalacatepec, donde por primera vez ha generado 35 millones de dólares, debido a nuevas estrategias que van de la mano con la infraestructura y temas sustentables que ayudará a esta zona, y el proyecto será anunciado en el mes de mayo. El plan maestro de la Costa Alegre, que lo vamos a presentar el día 4 de mayo, con todo el planteamiento de sustentabilidad, el planteamiento de ordenamiento territorial, de política social y por supuesto de producción y crecimiento económico para la zona de Costa Alegre, a lo cual está vinculado a Chalacatepec, pero es muy importante que se registre. Por primera vez, Chalacatepec le va a dejar ingresos líquidos a pensiones este año por 35 millones de dólares. Las imágenes son de Rubén Fraírez, señal informativa, Henry Saldaña.